Bienvenidos estudiantes a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de física 4 para un décimo grado. Les saluda cordialmente la profesora Selene Cardona, docente del área de ciencias naturales. Durante este tiempo voy a estar compartiendo con ustedes la temática que corresponde a cómo funciona el ojo humano y que tiene que ver con lo que son los lentes correctivos. Siempre se va a seguir hablando de lo que es la unidad de la luz. Así que espero todos estén bien en sus casos y tomando las medidas de bioseguridad adecuadas. Vamos a dar inicio, así que pongan atención y estén en toda la disposición de seguir aprendiendo. Antes de entrar a las temáticas les voy a compartir lo que son las expectativas de logro para que ustedes conozcan qué vamos a hacer. La número uno es, conoce el proceso de formación de imágenes y propiedades de los sistemas ópticos por medio de la luz. Y la segunda expectativa es, establece una diferencia entre lo que son lentes divergentes y lentes convergentes. Estos son parte de los que son conocidos como lentes correctores. Creo que esto ya les dio una idea de que hoy vamos a hablar de lo que es el ojo humano. Bueno, el ojo humano es parte del sistema óptico que nos permite ver lo que son distancias, permite detectar los colores, la forma, por ejemplo, redondo, alargado. Todo esto tiene que ver con el ojo humano. Nosotros podemos percibir todas estas cosas a través de lo que son los ojos. Ahora, la parte de la visión depende de los órganos. Para entenderlo mejor, el ser humano posee cinco sentidos. Ahora, uno de esos sentidos es el sentido de la vista, pero ese es el sentido. Cuando hablamos de órganos, el órgano del sentido de la vista sería el ojo. En nuestro caso tenemos dos ojos y esos son los que utilizamos para percibir parte de lo que está a nuestro alrededor, para ver lo que está a nuestro alrededor. Y por eso depende de dos órganos. El primero es el cerebro, ya que el cerebro recibe toda la información para que de todo lo que nosotros registramos cuando estamos observando. Y lo otro, obviamente, sería el ojo. Es que a través de ellos entra la información que nuestro cerebro va a procesar. Hay una rama de la física que se encarga de estudiar lo que tiene que ver todo con la visión y se conoce como óptica. La óptica relaciona la luz y la visión. La segunda parte es que la función principal es detectar patrones de luz. Ahora, ¿la función principal de quién? Pues de nuestro ojo. Cuando la luz se refleja o hace una refracción sobre un objeto, pónganme que en este caso es un perro, se tiene la luz y se refleja sobre el perro. Y luego esta luz se refleja sobre nuestro ojo para que nosotros podamos observar que ahí hay un perro. Lo curioso de esto es que la imagen, nuestro ojo está invertida. O sea, ¿qué hace? El cerebro se encarga de darle vuelta a esa imagen para que nosotros la vemos correctamente como la conocemos. Entonces, en sí, el tema de hoy, como ya se los había dicho, es el ojo humano y los lentes correctivos. Sabemos que existen diferentes colores. No sé si ustedes saben cómo se llama esta parte de nuestro ojo, que es lo que define nuestro color. Hay ojos color café claro, café oscuro, azules, verdes. Más adelante vamos a ver cada una de estas partes para que se dé la toma. Hay dos conceptos que son importantes recordar, que esto ya lo han visto ustedes anteriormente, pero que esto también tiene relación de cómo funciona el ojo humano. El primero es la reflexión. La reflexión es el fenómeno por el cual un rayo incidente sigue propagándose por el medio. A través de este fenómeno permite ver objetos no luminosos. Recuerden que no todos los objetos emiten el mismo tipo de luz. Y la reflexión que es, consiste en el cambio de dirección de una onda que experimenta cuando pasa de un medio a otro. Para recordar esto, nosotros podemos ver objetos porque sobre estos objetos se refleja una luz. Y una luz es aquella que viaja a través de ondas electromagnéticas. Por eso nosotros podemos percibir. Les voy a hablar de una serie de cosas que hay que entender para saber cómo funciona este sentido y es junto con su obra. Primero, el ojo humano evoluciona en respuesta a la luz gen. ¿Quién emite la luz para que nosotros podamos percibir los objetos? Pues el sol. Es por esto que nuestros ojos son sensibles a los colores. Ya habíamos visto antes que hay algo que se llama espectro visible. Que es una parte, una pequeña fracción de colores que nosotros podemos percibir. Por ejemplo, también el ojo es un órgano que detecta la luz. Ya hablamos de que la luz viaja a través de ondas electromagnéticas. Por lo que la va a ser sentido la vista. O sea que si no existiera esta luz emitida por el sol, pues nosotros no podíamos percibir los objetos o verlos. Aquí hay como una gama para que entiendan. Los conos es una parte del ojo que nos ayuda también a percibir los colores. Nosotros podemos ver en este espectro visible ciertos colores. El que puede ir de rojo hasta el morado. Recuerden que cada longitud de onda del espectro visible refleja un color diferente. Por lo tanto, creo que ya entendieron que la luz se ve reflejada a través de nuestro ojo. Y el ojo envía la información al cerebro para que nosotros sepamos que yo estoy viendo un ojo acá. Estoy viendo un niño. Estoy viendo el color azul. Entonces, esa información llega a mi cerebro. De la luz visible es una pequeña región de lo que se conoce como el espectro electromagnético. Ahora, esta pequeña región del espectro es la luz que percibe el ojo humano y que nos permite ver los objetos. Esto es tan interesante que el sentido de la vista del humano es perfecto y bastante evolucionado. Es uno de los que nosotros más nos apoyamos diariamente. Incluso, no es decir que sea el más desarrollado, sino que es el que más utilizamos. Nosotros tenemos otros cinco sentidos, pero el sentido de la vista es uno de los que más utilizamos. Por eso es tan evolucionado. Es interesante de cómo relaciona lo que es el ojo humano con la física. Volvamos a la imagen del perrito. Entonces, ¿cómo sé yo que ese perro tiene esa forma o que ese perro es color café? Entonces, viene la luz, se ve reflejada y luego esta luz se refleja hacia aquí, hasta nuestro ojo. Viene el ojo, saca esa información, le envía automáticamente. Es tan instantáneo que yo se lo veo y yo sé que estoy viendo un perro. Entonces, cuando hablemos de visión, nos referimos al hecho físico de recibir y sentir la luz con nuestro aparato oculto. Por lo tanto, el ojo tiene muchas partes. Tiene muchas partes. Entonces, yo les voy a mencionar todas y luego vamos a ver cómo las que más utilizamos para que esto se vea. Tenemos el iris, que el iris es la parte de color de nuestro ojo. Tenemos la pupila, que ya sabemos que es color negro. Tenemos lo que es el cristalino, la córnea. Está también todos los vasos sanguíneos, el nervio óptico, que es el que se conecta con el cerebro. Tenemos también la retina, la esclera, la coroides. Y aquí, vean esta imagen, como les decía anteriormente. Aquí tenemos las llaves. Yo estoy viendo que las llaves están bien, pero nuestro ojo, cuando se refleja la luz sobre esas llaves, luego sobre nuestro ojo, vemos que nuestro ojo invierte la imagen. Ahora, ¿quién está al revés? ¿Quién hace que la imagen se vea? Pues, no al revés. Es nuestro ojo. Aquí volvemos a tener una imagen. Una de las partes es la córnea. ¿De qué se encarga la córnea? Es el que enfoca la luz, para que sea más nítida y clara. A ver si cuando nos despertamos parece que todo se ve borroso. Luego tenemos la pupila, que es la parte negra de nuestro ojo, que es dentro de la parte de color, ¿verdad? Es un agujero negro. Luego tenemos el iris, que el iris es la parte de color. Y este controla cuando se dilata la pupila. ¿Qué quiere decir eso? Lo interesante de esto es que nuestra pupila se puede dilatar o también se puede contraer. Cuando hay poca luz, por ejemplo, cuando estamos en la oscuridad, lo que hace la pupila es expandirse para poder apreciar más. Y en cambio, si usted viene y, por ejemplo, se alumbra el ojo, lo que va a hacer su pupila es que se va a contraer por la cantidad de luz que le está entrando. ¿Quién controla esto? Pues, es el iris. Otra de las partes que es donde nosotros podemos percibir todo esto de la retina. Ya habíamos visto este lente de ojo que se conoce como cristalino. Es donde entra la luz a nuestro ojo, se refleja sobre el cristalino y luego esta información llega a lo que es la parte de atrás de nuestro ojo que se conoce como retina. La retina está compuesta, por así decirlo, por 130 millones de pequeñas células. Estas pequeñas células son bastante sensibles a la luz. ¿Qué hacen estas pequeñas células? Pues envían señales eléctricas. Estas señales eléctricas llegan a nuestro cerebro. ¿Por medio de qué? Llegan por medio de algo que se llama nervio óptico. Entonces, el nervio óptico es el que conecta a la retina con nuestro cerebro para que llegue la información. Como la imagen está invertida o al revés, viene el cerebro y hace que esa imagen se vea correctamente y por eso nosotros no vemos las imágenes al revés. O sea, que estas dos cosas tienen que estar relacionadas para que nosotros podamos ver correctamente. Aquí tenemos otro ejemplo. Cuando yo veo el faro, yo lo veo correcto, nada hasta al revés. Entonces, cuando llega esa información y se refracta, vemos que el faro, nuestro cerebro lo capta al revés. Luego, el ojo traduce esto, las ondas luminosas, en imagen. Entonces, aquí tenemos el iris. Ya sabemos que el iris es el que controla la dilatación de la pupitra. Ahora, este domo transparente que refracta la luz es en el cristalino. ¿Qué sucede? Entonces, luego el cristalino, como es un lente muy convexo, hace que esta luz sea refractada hacia la retina. Viene la retina y aguarda la información y la envía al cerebro para que la imagen refractada se invierte y queda a revés. Aquí llega el cerebro y nosotros ya lo percibimos correctamente. Después de esto, existen algo que se llama lentes. Cuando me refiero a lentes, ya conocemos, ¿verdad? Que son un trozo de material transparente. Hay personas que tienen problemas con lo que es la percepción de que esté lejos o cerca a un objeto o esté borroso o claro. Entonces, estos lentes, como están hechos de materiales, por ejemplo, como el vidrio, son material transparente y lo que es capaz de enfocar un haz de luz. Entonces, ¿qué hace este lente? Dependiendo cómo funciona el lente, puede enfocar algo que esté lejos o algo que esté cerca para que lo pueda ver más nítidamente. Existen dos tipos de lentes. Uno se le llama lente divergente y al otro se le llama lente convergente. Pues los lentes divergentes son más delgados en la parte central, que en los extremos, por lo cual también se les denomina con. Y solo producen imágenes virtuales, es decir, una imagen más pequeña situada delante del ojo. Cuando utilizamos estos lentes, pues a veces cuando tenemos un problema en lo que son los ojos. Lo interesante de esto es que nuestros ojos, cada uno de ellos ve la imagen diferente, pero nuestro cerebro une ambas imágenes para proyectar una sola que sea bastante clara. Vean, aquí tenemos cómo funcionaría el lente. Una de las enfermedades, sino que una de las cosas que a veces no detecta bien este ojo y produce algo que se llama miopía. Esta, la miopía, es cuando no enfoca los objetos lejanos, sino que se vean borrosos, ya que recuerden que quien procesa esta información es la retina. Entonces, cuando se ve reflectada la luz sobre el girasol, por ejemplo, cuando la persona tiene miopía, la luz se ve reflectada antes de la retina. Por lo tanto, esto se ve borroso porque no llega completamente la información a la retina para que llegue a nuestro cerebro. Por lo tanto, cuando esto pasa, se necesita utilizar lentes para que sea mejor la percepción o la visión de la persona. Y ahora vamos con las lentes convergentes. Son más gruesos. Vean que los anteriores eran delgados y concentran en punto los rayos de luz que los atraviesan. A este punto se denomina foco y la separación entre él y el lente se conoce como distancia focal. Aquí es al revés. Aquí es la falta de nitidez o visión con los objetos que están más cerca de nosotros. Eso es lo que pasa. Hay un ojo que es hipermetrope. Entonces, lo que pasa es que no puede ver cosas que están cerca porque la luz se ve reflectada después de la retina. Allá era antes y aquí es después. Por lo tanto, los objetos cercanos no pueden ser fácil diferenciarlo. En cambio, los lejanos sí, ¿verdad? Para esto también ocuparía. Bueno, chicos, llegamos al final de esta unidad. Espero todo les haya quedado claro para que ustedes puedan hacer la aplicación del aprendizaje. Y van a hacer una serie de interrogantes que van a responder en su cuaderno. La número uno va a establecer tres diferencias entre un lente convergente y un lente divergente. Número dos va a escribir una breve explicación de cómo se relaciona lo que es la luz y el ojo humano. Número tres, cuál es la importancia de la retina para poder apreciar los colores. Y número cuatro, enumere las partes del ojo humano y va a definir cada una de ellas. Esto fue todo por hoy. Les agradezco su atención y espero todos continúen estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!